Bueno, vamos a hablar ahora de la actividad de uno de los clubes más importantes de la ciudad. Todos son más que importantes para el barrio en el que están. Este es más que tradicional, es el club Mariano Moreno. Estamos con Carla Rodríguez, su presidenta. Bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, Carla, contame cómo fue este desafío, cómo lo vas llevando al desafío en el tiempo. Bueno, hace muchos años que formo parte de las mamás que están en el club, colaboradora, por tener chicos que juegan actualmente uno y otro que jugaba en el club. Y bueno, de a poco me fui incorporando un poco más, un poco más, un poco más, hasta formar parte de la comisión directiva. Es un gran desafío, pero bueno, con muchas ganas de trabajar, con compañeros que apoyan y sostienen un montón de actividades que se vienen realizando en el club, con ganas de sumar más gente. Tenemos grupos de trabajos de padres colaboradores, la SU-12, la SU-17, bueno, que justo están en pantalla. Bueno, y la idea es todos juntos avanzar por y para los chicos, ¿no? Bueno, la cuestión también es romperse la cabeza para ver de dónde saca una platita para bancar otra actividad, ¿no? Porque, bueno, el club en este caso tiene una ubicación inmueble importante y en algunos momentos también ha tenido entradas importantes por los alquileres. ¿Eso varía con el tiempo, seguramente? Exactamente. Algunos ingresos son del alquiler del salón, del alquiler del gimnasio, de ciertos alquileres, después la cuota mensual de socios, como así también los papás pagan actividades que los chicos realizan. Pero, bueno, son tiempos difíciles, hay que pagar profesores, hay que pagar en el momento de los partidos, referí, policía, bueno. Hay mucho gasto en un club y es importante poder sostener y hacer actividades que puedan generar recursos para poder seguir brindándole a los chicos la mejor, no sé, lo mejor del club, ¿no? Aparte de los insumos, que en el caso del deporte está todo dolarizado y nosotros estamos medio lejos del dólar y se sabe la diferencia cuando uno va a comprar un par de zapatillas o va a comprar cualquier elemento que sirve más para un deporte, ¿no? Exactamente. Los profes hacen magia con lo que se les puede brindar, cobran sueldos que por ahí no son los ideales y mucho de lo que hacen es poner el cuerpo, la cara, las ganas con los chicos un montón de horas, porque además de los entrenamientos habituales, hay encuentros, hay participación, hay viajes, entonces sí. Bueno, ¿vuelve la colonia? Sí, después de... Era tradicional, yo me acuerdo que antes entraba por la parte de atrás, muy cerca donde estaba el kiosquito de diarios y revistas, ¿no? Exactamente, vuelve la colonia por esa calle, vuelve para chicos de 3 a 12 años, en turno mañana y turno tarde, los chicos que pertenecen a la escuelita del club y que son socios del club, tienen un beneficio, un descuento, también hay descuento por hermanitos y está a cargo del profe Rodrigo Carosio. Bueno, ¿y qué proyectos, qué sueños, qué programas se han hecho para decir, bueno, quiero durante esta gestión hacer esto, 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 me gustaría que esto esté en marcha? Y bueno, las chicas, las morenas, el femenino de Moreno, la sub 15 llegó a la final el otro día con Sarmiento, bueno, salieron sus campeonas, pero bueno, hicieron una gran temporada, tenemos primera en femenino, sub 15, sub 12, que se formó recientemente y la idea es poder llegar a tener un sub 17, la primera ya está entrenando en vistas, digamos, del nuevo nocturno que arranca y también se va a participar en el nocturno en un torneo paralelo que organiza la Liga Deportiva del Oeste con otras categorías, que son 2014, 2015, 2009, 2008, así que bien, bien. Bueno, con todo eso en la cabeza y tratando de que todo eso salga adelante, que no se caiga ninguna de las actividades que tengan todas bien, ¿no? Exactamente, como te decía, los profes de divisiones inferiores hace poquitos días organizaron un cuadrangular con otros clubes que salió muy bueno, este fin de semana en el predio, que en breve estaremos inaugurando el nuevo Zoom, van a hacer un encuentro con dos clubes que vienen de Buenos Aires, donde van a competir todas las categorías, digamos, amistosos, menos la quinta, así que sí, con muchos proyectos y muchas ganas de seguir adelante. Bueno, ¿cómo están los clubes con todo? O sea, ¿cómo tal de ustedes? Viste que en su momento se ha hablado del impacto de las tarifas y que les iban a dar una mano si eso efectivamente llegó, porque uno pregunta después de un tiempo, viste que hay anuncios y después no sabemos si llega efectivamente. En un momento llegaron unos subsidios que permitieron palear ciertas situaciones después de la pandemia, hay como un subsidio para en ciertos impuestos donde se paga un poco menos, pero bueno, los gastos, como te repito, los gastos de un club son muchos y a veces las entradas no son suficientes y hacemos magia, ¿no? Con las publicidades, con las cantinas y con todo lo que se puede ir generando. En este momento estamos con una rifa, porque bueno, queremos equipar este Zoom que está en el predio, así que bueno, también con muchas ideas. ¿Y apoyos del ámbito nacional, provincial, municipal, reciben? Por el momento, no, hemos recibido, ya te digo, algunos subsidios del ámbito creo que municipal y en su momento nacional, pero en este momento no. No está, es como que un punto bisagra, viste, cuando sale una gestión y entra otra, es complejo. Y exactamente, sí, estaban las elecciones, toda esta cuestión política en el medio, entonces estamos como, veremos qué pasa más adelante. ¿Qué te gustaría antes de terminar con tu gestión de la presidencia que se haga, que se cumpla, que se realice, que esté materializado? Y en este momento estamos poniendo valor la cancha, que estaba bastante deteriorada por mucho uso y bueno, que se puedan concretar las metas que tienen los profes, los profes quieren que los chicos jueguen más, el torneo clausura fue muy corto, en la zona que nos tocó alguna categoría, algún club no tenía categoría, entonces los chicos jugaron pocos partidos y hasta que ahora arranca el nocturno, bueno, es como que están un tiempo largo sin jugar. Igual los profes sostienen los entrenamientos, los chicos siguen yendo, pero bueno, poder concretar, también se habló en la reunión de la Liga Deportiva del Oeste el otro día cuando se planificó el nocturno, de ver la manera de que los chicos jueguen por más tiempo, digamos, que por ahí pueda coincidir el trayecto escolar con el trayecto de juego de los chicos. Un poco eso. ¿Tiene espacios alternativos para entrenar? No recuerdo si el club... Sí, sí, nosotros tenemos la cancha, el lugar donde está tradicional del club y el predio que se llama Juan Manuel Asconzábal, que queda en la calle José Hernández. Claro, que le da un descansito al... Claro, ahí se cuenta con dos canchas de pasto natural y una de césped sintético, en este momento se están poniendo las luces en una de las canchas de pasto natural, sí, sí, y ahí entrenan todas las categorías cuando se hace descansar la cancha. En la cancha solo queda escuelita. Bueno, Carla, desde ya, felicitaciones en tu nombre a todo el equipo que... Bueno, muchas gracias. ...tanto por el club y también por la comunidad que está al lado y la que no está tan cerca también, porque muchos sé que... Papás que atraviesan mucho tiempo, mucho tramo, muchas cuadras para llegar al club porque les gusta el lugar. Es un club de 107 años con socios de hace muchísimos años que apoyan al club, que les gusta ir a ver la primera, principalmente en el nocturno, así que sí, esperemos que sí, contar con el apoyo de todos.